Estamos aquí bastante acorralados con todos los premiados, sobre todo estamos al lado de la lotera María Luisa Ró. Estamos suspectantes todos por ver cómo y quién ha recibido ese gordo. Pues aquí Mariló, Carlos, en Leganés, hoy hay 356 millones de razones. De este gordo de la lotería de Navidad, 89 series, 890 décimos, ni más ni menos que han sido vendidos en ventanilla décimo a décimo. Mucha gente nos dice eso, Mariló, que desde luego hoy van a poder dormir un poquito más tranquilos.